Iniciamos, iniciamos, ok, entonces nos quedamos en la parte de la colonización, de la conquista y la colonización, ahora llegamos a la parte de la época de la independencia, de la época de la independencia, pues bueno, aquí te muestro algunos antecedentes, algunos antecedentes, este, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Pues este, tanto en la parte interna de nuestro, del virreinato, como en la parte externa del virreinato, entonces nos podemos dar cuenta, fíjate, dice aquí, en la parte externa, en la parte externa, pues estaba lo que, lo que conocemos como un movimiento intelectual denominado la ilustración, ¿sí? Que en este caso repercutió con el otro acontecimiento que viene siendo la Revolución Francesa. Si te acuerdas que hablábamos en Historia Universal sobre, este, las edades, entonces, este, la, la, la contemporánea inicia cuando, este, pues está en la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, este, eh, tanto la ilustración y la Revolución Francesa podemos decir que, pues es un parteaguas para los gobiernos, los gobiernos actuales que tenemos, para las constituciones actuales que tenemos, ¿sí? Eh, para los, eh, garantías individuales que gozamos a través de, de esas constituciones. Entonces, bueno. Eh, dices, pues, la independencia de las trece colonias inglesas de Norteamérica, ¿cuáles son esas? ¿Cuáles son esas trece colonias inglesas? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son esas trece colonias inglesas? ¿Qué? Dice, la independencia de las trece colonias inglesas de Norteamérica. ¿A quién me refiero? Era de Estados Unidos, pero creo que era de Nueva York y unos, por ahí escuché que era de Nueva York, pero no me acuerdo de los demás. Ok, toda la costa este de Estados Unidos, ahí está ubicado esas colonias inglesas de Norteamérica, por eso decimos que en, este, Estados Unidos, pues, tiene como lengua oficial el inglés, ¿sí? Porque lo colonizó, en este caso, pues, Reino Unido. Y dice después, ¿qué otra, qué otra situación estaba ocurriendo en la parte externa del virgen natural de España? La crisis política y económica de España. España, antes de 1810, antes de que iniciara 1810, pues, este, se dio un suceso llamado la invasión por Napoleón Bonaparte, ¿sí? Entonces, bueno, la invasión a España en 1808, obviamente tiene repercusiones, tuvo repercusiones, y esos fueron aspectos que propiciaron y que incentivaron y que motivaron en este, aparte de la situación, de la desigualdad que ocurrió aquí, aparte de la gran desigualdad que se veía en los grupos sociales, Entonces, la sesión pasada me decías, profesor, es que era muy injusto, era muy injusto cómo era el trato hacia los indígenas y hacia las castas, ¿sí? Pues, definitivamente, sí concuerdo con lo que tú me compartiste, ¿verdad? Pero, este, pues, bueno, era, era la parte en cómo nos tocó en aquel momento, pues, vivir, o más dicho, le tocó vivir a aquella población, ¿sí? Entonces, bueno, pues, tenemos por aquí que a raíz de todo esto, pues, surge este fenómeno denominado, pues, la, la independencia de México, ¿sí? Tuvo varias etapas, varias etapas, ¿sí? Históricamente se dividen varias etapas, iniciación, organización, resistencia y consolidación, que la, que en este caso, pues, le daríamos el nombre de la consumación de la independencia. Sí, tenemos por aquí, dice, aquí tenemos, pues, las fechas, este, fechas que nosotros celebramos, nosotros celebramos, el 16 de septiembre, nosotros, este, cada año, cada año, este, el 15 de septiembre, en la noche, que, en todo el país que se da, muchachos, esa noche previa, antes del 16 de septiembre, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre a nivel nacional? Se da un grito, el famoso grito, grito de dolores, ¿sí? Tanto a nivel, este, nacional, en cada estado, en cada municipio, incluso, este, bueno, yo, yo, este, eh, soy católica, ¿verdad? Y, este, en muchas ocasiones me ha tocado ir a la iglesia, me ha tocado, y está el padre haciendo, este, una representación, ¿sí? Te digo, en muchos lugares se hace esta representación simbólica, recordando el inicio de la independencia, ¿sí? Y, fíjate lo que dice aquí, otra fecha importante, que esta casi nadie la recuerda, nadie, celebramos, eh, celebramos el, el inicio, ¿verdad? El inicio, pero la fecha que en este caso vamos a dejar, dejamos de olvidada, la dejamos, eh, no la olvido, pero no se, no se celebra como tal el 27 de septiembre, ese día termina la lucha armada, ese día termina, ese día se, se le llama la entrada del ejército trigarante a la ciudad de México, a la entrada triunfal, del ejército trigarante, ¿qué significa el ejército trigarante? Pues significa la unión de, del ejército realista, que era el español, y el ejército insurgente, pues que eran los criollos, los indígenas, las castas, ¿sí? Entonces, bueno, eh, tenemos esta parte, fíjate, incluso, pues te digo que se dividió en varias etapas, aquí están las varias etapas, sí, aquí te traigo, pues, un poquito acerca de cada una de las etapas, pero quiero detenerme, en esta, porque el día de hoy, el día de hoy, pues tenemos, ¿qué día es hoy? A ver, ¿qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? 24 de febrero. ¿Qué más pasó hoy? Es, afirmó el plan de igual. Afirmó el plan de igual, aunque aquí lo estás viendo, ¿verdad? Porque aquí lo estás viendo, pero realmente, muchachos, ¿qué, qué, qué más se celebra? El día de la bandera. 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 Yo espero que en su escuela, yo sí espero que en su escuela, porque mi escuela no se hizo, estaba muy molesta, en mi escuela no había ningún directivo el día de hoy, no sé por qué motivo, y no se hizo la bandera. No se hizo la bandera. No se supone. Este, hay un documento que nos dice que todas las escuelas deben izar la bandera, deben izar la bandera. ¿Su escuela lo hizo? Tampoco en la mía. Tampoco la es usted, no puede ser. No puede ser. Ni se acordaron. No, no fui a la escuela, no me tocó ir, dices, no me tocó ir a la escuela. Probablemente el primer año, o sea, en, no sé, antes, en primera, antes de la pandemia, creo que sí lo hicimos, pero en segundo, no sé, pero en tercer año no supe por qué esta semana no fui. Esta semana no fue, la verdad, este que, de verdad, de ver, este, sí, sí es, este, digo, en mi escuela no había nadie, este, yo al último, pues, pasé a preguntar, ¿verdad? Y pues, de perdido que en la tarde lo hagan, dije, de perdido que en el turno de la tarde, decía, no sé de la mañana, no maestra, es que no hay directivos, no hubo directivos el día de hoy, y yo, ¿cómo está eso? No puede ser, yo la verdad, sí, se debe izar la bandera. O sea, obviamente, no podemos hacer honores a la bandera, ¿verdad? Como, como comúnmente los hacíamos, ¿verdad? Como comúnmente los hacíamos con una celebración, pero, pues, bueno, es una lástima, muchachos, que estemos dejando, este, pues, esta situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerdo, pues, este, el día de la bandera, porque, pues, pertenece a la etapa de la resistencia, donde se firma ese plan de iguala, que ahorita dijo el compañero, se celebró el 24 de febrero de 1821, donde se firma ese plan de iguala, donde, en este caso, ¿qué es lo que yo te decía? Se une el ejército realista y el ejército, este, insurgente, se unen, vamos a decirlo como si firmara la paz, como si firmara la paz. Ya después de casi 10 años de guerra, ya después de, no, más de 10 años de guerra, ¿sí? O, este, pues, por fin, este, se firma la guerra, no, se firma, se firma una paz a través de este plan de iguala, ¿sí? Este, donde se establece, fíjate lo que dice, entre sus puntos importantes, entre sus puntos importantes, dicen, eh, se establece que la religión católica sería la única aceptada en el país, imagínate nada más, qué tan importante todavía para cuando México se convierte en, ya hay una, en un México independiente, aún hablando de, de una religión católica que sea la única, ¿sí? La nueva España sería independiente de cualquier otra potencia, sería independiente de cualquier otra potencia, ¿sí? Este, su gobierno sería una monarquía institucional, constitucional, ¿qué significa esto? Monarquía constitucional, que si hay reyes, sí, si hay reyes, ¿sí? Pero están sujetos, están sujetos a un documento que se le conoce como la constitución política, y ese, y ese documento, muchachos, es el documento con mayor poder dentro de una, dentro de una nación, dentro de una nación, ¿sí? Y este, y este, y de ese documento se van a desplegar muchas leyes, ¿sí? Otras leyes más, que la ley federal del trabajo, que la ley general de educación, que la ley de turismo, ¿sí? Se van a, se van a desprender otras, otras más leyes, ¿sí? Entonces, bueno, pues dice, todos los habitantes tendrán la categoría de ciudadanos, ciudadanos. ¿Qué significa esto? Pues que ya no va a haber, vamos a decirlo, este, entre comillas, esclavos, porque durante esas primeras etapas de México independiente, esos primeros años, pues todavía había en ciertos lugares el término esclavos, ¿sí? Pero poco a poco se fue erradicando, poco a poco se fue erradicando. Ahora, creo que te lo dije la vez pasada, en la constitución política, ya ahora sí dice textualmente, este, esclavitud, este, no, no, aquí en nuestro país no debe existir esta forma de control de población, ¿sí? Y aparte dice el gobierno, así formado sería protegido por el ejército de las tres garantías, o el ejército trigarante, que es lo que te estoy diciendo, y fíjate lo que dice, esas tres garantías eran religión, independencia y unión, la unión de los ejércitos. O sea, la guerra podía haberse continuado más, podía haberse postergado más tiempo, pero, este, definitivamente, los líderes, este, en este caso, era Agustín de Iturbide y, y Guerrero, si malo, ahorita lo googleé, ahorita lo googleé, si me fue el nombre, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, ese sí era, Agustín de Iturbide sí era, ¿sí? Eh, se reúne con, eh, con este, con el de, eh, el ejército insurgente y en este, y llegan a este acuerdo, sabes que la guerra vamos a terminarla porque no podemos continuar, los gastos eran excesivos, las bajas de las personas, las muertes, la destrucción, ¿sí? Y, y entonces, pues, se firmó este plan, ¿sí? Por eso, pues, ya en la última etapa, ya en la última etapa, por eso dice, este, la, la cuarta etapa, ¿sí? De ese mismo año, dice aquí dice, cuando el ejército trigarante, ¿sí? Al mando del ex-realista Agustín de Iturbide, realista se refiere al ejército español, ¿sí? Entre triunfar Vicente Guerrero, que bueno, aquí está Vicente Guerrero, que, que en este caso, pues, era el líder de esta última etapa del ejército insurgente, ¿sí? Entonces, pues, bueno, por eso, pues, me quería tener aquí en esta última etapa, si esta última etapa es interesante, porque, pues, de ahí, muchachos, de ahí proviene, pues, esta banderita, entra con una bandera, este, no sé si le alcanzas a ver aquí, Era una bandera, no, tenían los mismos colores, ¿eh? Siempre han sido verde, blanco y rojo. El orden no era, no era como lo conocemos ahorita, de hecho, eran en forma de diagonal, ¿sí? Pero siempre han sido estos colores, ¿sí? Entonces, pues, bueno, continuando. Yo tengo un dato así, de los colores de la bandera, que el rojo era la unión, el verde la independencia y el blanco, si era la pureza de la religión. Ándale, es correcto también, digo, esos son los colores, eran los colores, exactamente, muchas gracias. Fue Kenia la que habló, ¿verdad? ¿Qué significaban otra cosa? Sí. Era, ¿quién habla ahorita? Es que no sé si fue Kenia. Sí, ¿verdad? A los colores, sí. A la de los colores, sí, ahorita no sé quién habló por ahí, creo que fue Luisa. Según yo, significaba el verde, creo que algo así como la esperanza, y no me acuerdo que otra cosa, independencia también, el blanco significaba la paz, el rojo, la sangre de los caídos. Bueno, ok, digo, pues es que depende, acuerden que en el caso de la historia, Luisa, en el caso de la historia, podemos encontrar diferentes fuentes históricas, ¿sí? Podemos encontrar, y al encontrar diferentes fuentes históricas, o al encontrar diferentes historiadores, paleontólogos, antropólogos, filósofos, que también analizan la historia, ¿sí? Podemos encontrar un poquito de variación, un poquito de variación, ¿sí? En cuanto a alguna información, pero realmente, pues bueno, no te sales fuera de mucho de lo que compartió ahorita la compañera también, ¿sí? Entonces, bueno, después, después de, después de, este, de, de la independencia, pues ahora sí viene, viene la primera forma de gobierno, la primera forma de gobierno, fíjate cuál fue, dice, se creó un primer imperio mexicano, se creó lo que le llamamos el primer imperio. Duró muy poquito, no duró casi nada, no duró casi nada, muy poquito tiempo, ¿sí? Pero esta fue la primera forma de gobierno, donde, pues Agustín de Iturbide, se asume como emperador, se asume como emperador de México, ¿sí? Le duró, le duró el gusto muy poco, le duró el gusto muy poco, ¿verdad? Este, porque, pues eso no fueron los acuerdos del, del plan de igual, la verdad, no fueron los acuerdos del plan de igual, ¿sí? Le duró el gusto muy poco. Después, después, ¿sí? Viene ahora sí, ahora sí, ya de nuestro México independiente, viene, este, la primera constitución. Ya que una vez se, se, este, abdica el poder, este, Agustín de Iturbide, viene ahora una nueva constitución, se formula una nueva constitución, ¿sí? Una nueva constitución, que en este caso, pues es, es la primera constitución, ¿sí? Que rige a nuestro país, la, si te fijas, las constituciones no tienen nombre, solamente se les asigna un nombre, pero por el año, por el año en el que se promulgó, ¿sí? ¿Alguien me puede decir, las, en los años en que se han promulgado las otras constituciones? Aquí está la, el primero, la de 1824. 1917. Ok, pues es la que nos rige, ¿verdad? Es la que nos rige, la que nos rige. ¿Y cuál otra? 1824. Bueno, esa es la, esa es la que aparece aquí, pero también hubo otra constitución, hubo otra constitución, la de 1857. La que nos rige en la época actual, pues es la del 17, que se han hecho un montón de adecuaciones, que sí, sí le han hecho algunas adecuaciones, ¿sí? Y todo es en, vamos a decirlo, en, pues en beneficio de la población, ¿sí? Todos los cambios que se le han hecho, las derogaciones que se le han hecho, pues es para beneficio, o el, o, pues sí, un beneficio, un cambio, una transformación para la población de nuestro país. Ok, ok, y bueno, en esta primera constitución, qué dato interesante podemos rescatar, que ahora sí, aquí ya se, ya aparece, por primera vez, aparece el término, o no el término, el nombre oficial de nuestro país, Estados Unidos Mexicano. Nosotros le llamamos México, ¿verdad? Nosotros le llamamos, sí, México, 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 pero el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? ¿Qué más, muchachos? Dice, igual, fíjate, sigue diciendo, sigue afirmando, afirma pertenencia al catolicismo, sigue, sigue este, en este caso que, hablando como única religión del catolicismo. Fíjate acá lo que dice, se implantó un sistema político federal, en una república representativa, popular, la cual es integrada por 19 estados, todos los territorios, dependientes del centro y del distrito federal, ¿sí? Fíjate lo que dice aquí, una república representativa, ¿sí? ¿Qué significa esto de república representativa? Pues que tenemos, nosotros los ciudadanos, la oportunidad de elegir a nuestros propios representantes, elegir a nuestros representantes, ejercer un derecho, ¿sí? El derecho a votar, ¿sí? Que el país es soberano, ¿sí? Que ninguna otra ley va a venir, en este caso, a influir en nuestro país, ¿sí? Pues bueno, muchachos, y dice acá, el derecho de igualdad de los ciudadanos quedó restringido por la permanencia del foro militar y el eclesiástico. Entonces, bueno, fíjate lo que viene acá, en la que sigue, ¿sí? Así estaba, así estaba la división política de nuestro país, así estaba. A ver, mira, mira nada más, no sé si lo alcanzas a distinguir, déjame a tu algo más grande, a ver si lo hago. Sí. Ok. Fíjate lo que te puse acá, en la parte izquierda, dice, extensión territorial, ¿cuál era el área? El área de nuestro país, mira nada más, 4 millones 925 mil 283. Efectaron más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Dices, pues, actual extensión territorial, un millón, 964 mil 375 kilómetros cuadrados. Vemos ahí una gran diferencia, una gran diferencia de que en este caso, pues, nuestro país, este, pues, perdió, ¿verdad? Perdió en, al momento de la, de la invasión, este, norteamericana. Ok. Bueno, muy bien, continúo. Variaciones territoriales, variaciones territoriales, ¿sí? Aquí están algunas variaciones territoriales que, ¿cómo es que nuestro país, en este caso, fue perdiendo? Esas variaciones se refieren a, ¿cómo fue perdiendo territorios? ¿Cómo fue perdiendo territorios? Entonces, fíjate, fíjate lo que dice aquí, Independencia de Texas en 1836. Aquí estaba Texas. Esta es Texas. Independencia. ¿Qué significa esto, Independencia de Texas? ¿Qué entiendes por Independencia de Texas? Que se separó de México. ¿Qué es Independiente? Que se separó de México, que se proclamó Independiente, que dijo, ya no somos mexicanos, ya no somos mexicanos. Ahora nos declaramos, este, un país independiente. Eso fue en el 36. Eso fue en el 36, ¿sí? Aquí no dice, pero en el 45, en el 45, 1845, Texas se anexa a Estados Unidos. Texas se anexa a Estados Unidos. Entonces, realmente, este, pues, ¿cómo vemos cómo realmente, pues, este, Estados Unidos fue ampliado su tierra? Aquí vemos a Luisiana. Luisiana era, era francesa, si mal no recuerdo. Era territorio francesa. Este, lo compró. Este creo que sí lo compró. Este creo que sí lo compró, ¿sí? Este ahorita se me fue. Se me fue el avión, discúlpame. Pero, por ejemplo, aquí sí vemos esta parte, dice, esta parte. Después vemos, Ana. Ajá, dígame. Abajo, esa parte también es de nuestro México actual. La parte de naranja de abajo. Esto que, esto que está aquí. Sí. Sí, esto sí. Esto sí, esto sí. Por eso dice, incorporado a México en 1824. Parte de Chiapas. ¿Qué pertenece a ese? Parte de Chiapas. Lo que pasa es que también. ¿A qué pertenece? ¿A qué pertenece? Lo que pasa es que Centroamérica también, cuando México se proclama independiente, no nada más México se proclama independiente. Hubo varios virreinatos que también se proclamaban independientes, porque no nada más, este, España tenía un virreinato aquí, virreinato, el virreinato de la Nueva España era uno. Había otros tres, virreinato del Río de la Plata, virreinato de Nueva Granada, y virreinato del Perú. Estaban los cuatro virreinatos, ¿sí? Y aquí, en este caso, cuando se proclama independiente, ¿sí? Y pertenece también a la Nueva España, pero empezó Centroamérica, vamos a decirlo, se une en un solo territorio por un lapso de tiempo. Después empieza a dividirse, a dividirse, ¿sí? Hasta llegar a lo que conocemos, pues, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, ¿sí? Pero sí hubo un tiempo que se unió, unieron los países de Centroamérica, ¿por qué? Porque tienen el temor de una reconquista española, ¿sí? Porque España no se quedó contenta, no se quedó, no se quedó con que, ah, bueno, que en el 21, tú te declaraste independiente, ¿no? Intentó reconquistarlo, ¿sí? Intentó, pero pues obviamente ya no funcionó, ya no funcionó, ¿sí? Después dice, anexión, esta parte de lo que es Nuevo México y California, pues se anexa, se anexa a Estados Unidos, se anexa a Estados Unidos, ¿sí? Y después por aquí tenemos, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí está, vendido a Estados Unidos, este sí, este sí fue vendido, ¿sí? Hay una parte del territorio de Sonora, al norte de Sonora, por aquí está Sonora, ¿sí? Que se lo vendió, esa sí fue la única parte, muchachos, que fue vendida, todo lo demás, muchachos, no se vendió, no nos confundamos con esa parte, es que México vendió el territorio, no, solamente era una pequeña parte, ¿sí? Que estaba más o menos por aquí, ¿sí? Esa sí fue la que se vendió a Estados Unidos. La mesilla, ¿no, profe? La mesilla. Era un territorio muy chiquito. Muy chiquito, pero ¿por qué lo compró? ¿Por qué le interesaba a Estados Unidos? Porque, pues, estaba las vías férreas, las ocupaban en este caso para trasladar, pues, productos, personas, lo utilizaban como medio de transporte, como una vía de comunicación, y por eso dijo, ¿sabes qué? Quiero que me la compren, no quiero estarte pidiendo permiso, pagándote impuestos para que cruce, para poder cruzar por esas vías férreas. Dijo, quiero comprarlo, lo compró. Sí, entonces, realmente, pues, bueno, vemos cómo Estados Unidos realmente, pues, creció rápidamente, creció rápidamente entre, pues, en 1800, todo durante 1800, ¿sí? Entonces, bueno, continuando, continuando. Ajá, dígame. Antes que continúe, este, si bien recuerdo, al profe también nos había dicho que, este, todo lo, todo el territorio que era mexicano y que ahora es parte de Estados Unidos, este, no recuerdo cómo se llamaba el presidente de esa época, que vendió todo por cinco millones de pesos, y el pedacito de la mesilla lo vendió a 10 millones. Entonces, fue un trato muy injusto y muy mal elaborado, porque todo el territorio lo vendió por cinco millones y un pedazo tan pequeño por 10. Lo que pasa es que te acabo de decir, Roxana, no es que lo hayamos vendido, no es que lo hayamos vendido, sí. Toda esta parte de Texas, primero Texas se independizó, o sea, se proclamó independiente. Esta parte de, de California y Nuevo México, no lo vendimos. Fíjate que es anexado a Estados Unidos en 1848. En 1847, Estados Unidos invade. Tuvimos una invasión, tuvimos una invasión por parte de Estados Unidos, sí. Y, y, siempre les platico, a ver, ¿quiénes de aquí, de los que están aquí, alguna vez participaron en lo de los niños héroes? En alguna asamblea y hicieron alguna, alguna, este, vamos a decirlo, este, sí fue Antonio López Santana, era, era el presidente mexicano. Este, pero, ¿quién participó a ver? ¿Quién se vistió de un niño héroe? ¿La primaria o en el kinder que te acuerdas? Nadie, a ver, Edwin, dice Edwin. ¿Quién eras Edwin? Yo me vestí de Benito Juárez. Bueno, no, Benito Juárez no. Estamos hablando de los niños héroes. No, sí, me vestí también de un niño héroe. ¿Qué tenía que ver Benito Juárez con los niños héroes? ¿Qué tenía que ver, Dana? Ok, bueno. Bueno, continuando, ¿por qué hago referencia a los niños héroes? Nosotros tenemos como fecha cívica, pues hablamos del 13 de septiembre, ¿sí? Y, ¿por qué el 13 de septiembre? ¿Por qué lo traigo ahorita? Porque en ese momento fue cuando Estados Unidos invadió, invadió a México, toma el castillo de Chapultepec, toma el castillo de Chapultepec, somete a la Ciudad de México, sí, somete porque, primeramente, pues entró por el norte, incluso te voy a decir, cruzó por Nuevo León, cruzó por Nuevo León para poder llegar a la Ciudad de México, ¿sí? Este, y pues bueno, no lo vendimos. Hubo una invasión. Se firmó un tratado, se firmó un tratado en febrero de 1848. De hecho, la fecha exacta es 2 de febrero de 1848. Y, este, los, los periódicos mexicanos que ya existían aquí, amanecen con esa noticia, dice, se firma la paz, se firma la paz, México pierde la mitad de su territorio. Maestra, este, también, cuando los, los estadounidenses entran por Nuevo León, creo que también hubo como una mini batalla, o una batalla, este, con los, con los regiomontanos, porque, pues, no se querían dejar, no se querían dejar por los, por los estadounidenses. Entonces, avanzan más hacia el centro del, del país. Y, de hecho, logran colgar la bandera de Estados Unidos en el, en el palacio. Y creo que les, los, los personas les aventaban piedras y cosas así, pero, como ellos tenían armas, pues, lo dejaron de hacer por miedo a que les hicieran algo. Pues, claro, definitivamente, sí. O pusimos resistencia, o pusimos resistencia, sí. Pero nos sometieron, sometieron a la población de aquel entonces, sí. De hecho, este, si tú has ido al museo de, al museo del avispado. ¿Alguien ha ido al museo del avispado? ¿Alguien ha entrado al museo del avispado? Bueno, si no has ido, ve, por favor, ve. Ve, ahí no, ahí también te hablan un poquitito acerca de la, de la invasión. Nos hablan un poquitito acerca de la invasión, sí. Está, digo, si no, obviamente yo sé que no les gusta mucho la historia a todos ustedes, a mí sí, a mí sí me gusta. Son muchos datos, son muchos datos, muchos datos y mucha información, digo, que, que es imposible compartirla. Y también porque a veces se me, se me olvida, se me olvida. A veces me regreso, digo, se me olvidó decirles esto, ¿ok? Pero bueno, vamos. Continuando con esto, muchachos. Después, viene, viene la época de la reforma. Fíjate que nada más, los primeros años, años del México independiente, pues fuimos, este, sufrimos la invasión norteamericana. Este, también tuvimos en la, en la guerra de reforma, sí, en la guerra de reforma una invasión francesa. Sí, o sea, realmente los primeros años del México independiente no fueron nada pacíficos, no, no fueron nada pacíficos. Al país le costó mucho, al país le costó mucho, vamos a decirlo, firmar, o en este caso, tener una paz en el, en el país. Le costó bastante. Entonces, este, bueno, aquí está. Dice después, fíjate, aquí está. Ahora, estoy compartiendo, sí, este, algunas leyes que se dan durante, este, el periodo de Benito Juárez, que en este caso, pues, fue el presidente de nuestro país. Si te fijas, también nosotros celebramos a Benito Juárez, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué lo celebramos? Lo de la primavera. Ya sé, ya sé que es el 21 de marzo, pero ¿por qué? ¿Por qué celebramos el natalicio de Benito Juárez? Porque se murió. Porque se murió. Porque se murió. De hecho, es natalicio. Lo decapitaron, ¿no? Lo decapitaron. Ay, yo no, esa, 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 esa historia no me la sé. Esa historia no me la sé. Profe, perdóneme, estoy malísima para la fecha y personal. No, fue Miguel Hidalgo el que decapitaron. Andale, Miguel Hidalgo sí lo decapitaron. A él sí. Profe, pero es que no su cabeza estaba bañada en oro, la de Miguel Hidalgo, algo así. No, a él, a su cabeza. La colgaron en el palacio. Profe, a ellos, a ellos lo colgaron, ¿no? Como en unas jaulas y era como que una advertencia. Una advertencia. Junto con, junto con otros dos. Otro, eran cuatro. Correcto. Si en la primera fase de la independencia los decapitan. A ver, José Emilio Fraustro, dígame. Porque proclamó las leyes de reforma. Ok, muchas gracias. Porque elaboró y en este promulgó las famosas leyes de reforma, muchachos. Y con estas leyes de reforma, le quita un poder, le quita el poder, le quita el poder a la iglesia. Le quita totalmente el poder a la iglesia. Por eso, fíjate, ahorita me regreso a esto, ¿sí? Por eso tenemos, en aquella época solamente había dos partidos, vamos a decirlo, dos partidos políticos. No como en la época actual. En la época actual, pues tenemos varios partidos políticos. En aquella época podemos decir el grupo liberal y el grupo conservador. Sí, y aquí fíjate, liberal, quiero que veas esto. ¿Qué proponía el grupo liberal? Una libertad de culto, separación entre la iglesia y el Estado. Los conservadores, no, no querían eso. Querían seguir teniendo influencia de la iglesia católica en la vida social, cultural, política. ¿Sí? Entonces, este, ¿en qué partido crees que estaba Benito Juárez? ¿Liberal o conservador? En el liberal. Pues en el liberal. A ver, dígame, Carla. En los dos. No, en el liberal. Él estaba en el liberal. Él estaba a favor de que hubiera un México más moderno, de que tuviéramos garantías individuales, de quitarle ese poder, separar a la iglesia del Estado, separar a la iglesia del Estado. Pero, o sea, sí, sí se separó. No digo que no, no lo niego, no niego que hubo una separación. Por eso, fíjate nada más, vamos a mencionar algunas, porque si no, pues, de hecho estoy viendo la hora, y este, pues ya vamos un poquillo atrás. Dice, esta ley, ley del registro civil. Los ciudadanos estaban obligados a registrar el nacimiento, matrimonios, muertes, adopciones, en una institución, en una dependencia de gobierno llamado el registro civil. Antes, ¿quién crees que se encargaba de hacer todo esto? ¿Quién llevaba a hacer la iglesia? La iglesia, la iglesia era el que se encargaba de hacer los registros, ¿sí? De nacimientos, de muertes, de defunciones, ¿sí? Era el encargado. Y al momento en que le quita, le quita ese poder a la iglesia, pues, por eso ahí tenemos ahora las oficialías del registro civil, ¿sí? Acá me dice, fíjate esta, libertad de cultos, expedida por Juárez, ¿sí? Parte de las leyes de reforma, donde dice, libertad religiosa como un derecho que todos debemos de tener y de gozar. Que todos debemos de tener y de gozar. Y de ahí, en el lapso, en este lapso de la guerra de reforma, pues, se promulga otra nueva constitución, la de 1857, que incluye todas estas leyes, que incluye estas leyes, ¿sí? Dice aquí, separación iglesia, nacionalización de los bienes eclesiásticos. No es que yo tenga nada en contra de la iglesia, no, yo soy católica, muchachos, pero, pues, hubo un periodo, ¿verdad? Un periodo en el cual, pues, en este caso tenía mucho poder sobre la población. Era inmensamente rica, era inmensamente rica. Era como un banco de la nación, ¿sí? No tengo nada en contra, no, 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 no. Pero en este momento, pues, dice, nacionalización. ¿Qué pasó? Incluso, lo que vamos a decir, las propiedades que eran de la iglesia, pasaron a ser parte del Estado, ¿sí? Porque si había gente que fallecía y no creaba, y no tenía un testamento, no había elaborado sus testamentos, porque también el testamento era, era, este, obligatorio para la gente que tuviera, pues, tierras, ¿sí? Entonces, si no había un documento, este, todos esos terrenos, si eran haciendas, formaban parte, pasaban a manos de la iglesia, sin supuesto, digo, o sea, si era sumamente, si era sumamente rica en aquel momento de la historia. Pero mira, este, ahorita, por ejemplo, si le quitamos cierta influencia, si le quitamos la influencia a la iglesia, definitivamente, obviamente, pero nuestro calendario escolar, muchachos, dime nada más, nuestro calendario escolar. Tenemos dos, dos periodos vacacionales, que coinciden, que coinciden con fechas religiosas. ¿Cómo se le llaman a las vacaciones que vienen, que van a venir, que llegan, este, a ver, que llegan en abril? La de Semana Santa. La de Semana Santa. ¿Y las vacaciones que tenemos en diciembre? Navideñas o... Navideñas. Navideñas. Y las dos, muchachos, esos periodos vacacionales, ¿concuerdan con qué? Con fechas, representante, religiosas. Con el nacimiento de Jesús y con la semana... Con la semana, pues la semana, en este caso, pues, relación con Jesús, cuando es crucificado. Entonces, por eso te digo, o sea, nuestro calendario todavía se rige, el calendario escolar. O sea, digo, así como que soltarlo al decir que no tenemos todavía una influencia, ¿verdad? Creo que es mucho decir, pero bueno, separamos, sí separamos, sí lo separamos, sí separamos. Tenemos esa libertad de religión, sí, ya no aparece la religión católica como única, sino que tú tienes esa libertad de culto, ¿sí? Bueno, continuamos, continuamos, continuamos. Por eso de ahí, pues, la importancia del natalicio de Benito Juárez. Es porque vino, él, él, no estuvo solo, claro que no estuvo solo. Estuvo con otros personajes que le ayudaron a formular estas leyes de reforma. No puedo decir que él estuvo solo. Hablamos de un partido político liberado, ¿sí? No era solo, no era solo Benito Juárez, ¿sí? Entonces, teníamos su equipo de trabajo, su grupo con el cual formuló estas leyes, ¿sí? Luego le sigo, bueno, aquí está lo que te digo, la guerra de reforma, ¿sí? Terminó con la segunda intervención francesa, te digo, o sea, estuvimos, estuvimos siendo invadidos por los, por los norteamericanos, luego por los franceses. Fue un lapso de tiempo corto también, fue un lapso de tiempo corto, ¿sí? Continuamos, después de esto, después de todo esto, después de la invasión también, este, francesa, pues viene, viene el régimen porfirista, o la época del porfiriato. ¿Qué me puedes decir de Porfirio Díaz? A ver, ¿qué recuerdas de Porfirio Díaz? ¿Qué información tienes de él? ¿Qué era un dictador? ¿Qué fue un dictador? Sí, ok, muchas gracias, ¿qué más? ¿Qué fue un presidente? Fue, fue un gobernante, no vamos a llamarle presidente, fue un gobernante. A ver, por aquí va alguien que levanta la mano, a ver, veo a, a ver, Kenia. Profesor, lo que yo tengo entendido y lo que a mí siempre me han dicho es que era muy injusto porque, por ejemplo, trabajaban muchas horas las personas así pobres y les daban muy poquita comida o solamente no les pagaban lo que era. También que se renombraba muchas veces como presidente. Pues es que, por eso aquí dice, ficción democrática. No hubo una democracia. No, no había una, una democracia como tal. Era, era ciencia ficción. Era, era un decir que era un gobierno democrático. Sí, era un decir que era un gobierno democrático. A ver, ¿quién es la otra persona que levanta la mano? A ver, no sé si Rosana estaba y luego Joaquín. A ver, rapidito. Yo, yo creo que fue en el que comenzó toda la corrupción, porque ya, o sea, desde ahí todos los pacientes han sido corruptos. Desde ahí, ok, ok. Pero también no hizo tantas cosas malas. No estoy bien en la... A ver, Roxana, ok, gracias Joaquín. Si bien recuerdo, este, hay hace dos años que, bueno, este, puso, este, lo de petróleo, este, las, los trenes, las vías de trenes, pues la primera locomotora, él las puso, este, abrió creo que muchas empresas y también no me equivoco. Y, pues, o sea, hizo causas buenas, pero que no, no valían a comparación de sus errores. Y, pues, de hecho, creo que lo corrieron del país y murió en otro país. Es correcto, así es, es correcto, sí. Y murió en Europa, sí, no, no. Fue exiliado, fue exiliado, fue exiliado en nuestro país. Bueno, muchachos, pues, el régimen porfirista, pues, este, abarca 1876, 1877, sí, hasta 1911, sí. Pero, ¿en 1910 qué ocurrió? Noviembre de 1910. El Blanc de San Luis. Ajá, ¿y con ese qué? El Blanc de San Luis, muy bien, excelente. ¿Y con ese daba inicio a qué? La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, es correcto, muy bien. Muchas gracias. Dice, él hizo el primer censo nacional, sí, si bien es cierto, es correcto. Fue, vamos a decirlo, ok, a ver, ¿qué dice? Que era Chaparro, este, su gobierno de 30 años fundó un banco, permitió la inversión extranjera, quería ayudar al progreso. Ok, si bien es cierto, muchachos, generalmente, pues, lo señalamos como un dictador, sí, lo señalamos como un dictador. Este, permíteme nada más, un segundito. Ok, discúlpame, discúlpame, discúlpame. Este, dice, ok, dice aquí, generalmente te decía que lo vemos como un dictador, lo vemos como, como un dictador, ¿verdad? Pero la verdad es que también trajo un progreso al país, trajo un progreso al país. Es, te decía que su democracia, pues, era, entre comillas, ¿verdad? Como dijo ahorita Joaquín, era corrupto. Pues no había una democracia, no ejercía el término democracia, pero se hablaba de que él decía, ¿verdad? Él decía que sí, sí era democrático. Este, dice, pues, aquí lo que dijo una de sus compañeras y lo que leí ahorita aquí, pues, sí, estimuló, fomentó, estimuló la inversión extranjera en nuestro país, que otras empresas, o que otros países, más bien dicho, trajeran las empresas aquí y generaron, pues, mucho trabajo, generó mucho trabajo. La situación de la revolución, de la primera y de la segunda revolución industrial, pues, en este caso, Porfirio Díaz también trajo esos inventos a nuestro país, trajo esos inventos, lo modernizó. Uno de esos cambios es con el tren, las vías férreas y el tren, ¿sí? Cambió totalmente el país. El telégrafo, que, bueno, ya no utilizamos el telégrafo, pero él introdujo el telégrafo aquí como una fuente de comunicación también. Entonces, si bien es cierto, podemos hablar de que sí fue, sí tuvo su lado positivo, pero también tuvo su lado negativo, ¿sí? La cuestión de la organización social, pues, seguía existiendo los grupos privilegiados y los grupos no privilegiados, ¿sí? El área del campo, pues, este, estaba, no estaba abandonada, no podemos decir que estaba abandonada, pero tenía muchas carencias, había muchas carencias, ¿sí? Porque le metió, vamos a decirlo, le invirtió más a, tuvo tratados más que nada con los países para que trajeran compañías aquí para modernizar al país. Y, y, pues, bueno, de ahí viene lo que sigue, de ahí viene en este caso, este, la revolución mexicana, búsqueda de un cambio, búsqueda de un cambio. Porque este personaje, pues, 30 años en el poder, ¿sí? Quería, quería estar de forma vitalicia, ¿verdad? Pero no, no, no. Por eso llegamos a la, a esta última diapositiva, ¿sí? De la revolución mexicana, ¿sí? De la revolución mexicana. Y después vemos un México postrevolucionario, un México postrevolucionario para llegar al México contemporáneo que tenemos en la época actual, ¿sí? Dice aquí, causas, causas, la inestabilidad política, la dictadura porfirista, ¿sí? La dictadura porfirista, los círculos con ideas liberales, ¿sí? Se formó un partido liberal, ¿sí? Ya no, ya como tal un partido liberal, ¿sí? Ya no era, este, nada más un, un grupo político, sino ya un partido político liberal, ¿sí? Este, ok, dice, la admisión de desmedida del capital extranjero en inversiones mexicanas, pues sí estábamos, vamos a decirlo, permitiendo que otros países vinieran a invertir aquí. ¿Nos daban trabajo? Sí, sí daban trabajo, pero obviamente, este, no todo se quedaba aquí, ¿sí? Y bueno, la cuestión de que te decía de los campesinos, de los campesinos, el problema de la tierra, ¿sí? Este, las situaciones de la tierra, pues, eran, eran inestables, los campesinos, este, no tenían sueldos requíticos, trabajaban casi, creo, largas jornadas, largas jornadas, ¿sí? Y bueno, viene después que, ¿cuáles son las consecuencias de la Revolución Mexicana, sí? Pues bueno, la culminó, vamos a decirlo, culminó con una nueva, una nueva constitución, ¿sí? La constitución de, bueno, se firmó en Querétaro en 1917, la que nos rige nuestra época actual, la que nos rige nuestra época actual, ¿sí? Viene aquí, dice, la reforma agraria, cambio en la propiedad de la tierra, sino que hablaban de que la tierra es para quien la trabaja, la tierra es para quien la trabaja, ¿sí? No para los grandes hacendados. Y bueno, este, la Revolución Mexicana, pues, sí trajo cambios, muchachos. De hecho, ahorita que decían los compañeros, ahorita en el anterior, hizo un primer censo, sí, hizo un primer censo este Porfirio Díaz, sí. Los censos más antiguos que tenemos, ¿sí? Este, y cuando duró la Revolución Mexicana, cuando estuvo la Revolución Mexicana, es el único momento, único momento en el país en que se hacía cada 10 años antes, el censo se hacía cada 10 años. Y entonces, cuando pasa la década de 1910, 1920, ese fue el momento en el que, en vez de que la población aumentara, disminuyera, ¿sí? Del 1930 en adelante, si buscamos un poco acerca del crecimiento demográfico, ¿sí? Del crecimiento demográfico, podemos darnos cuenta que la población siempre ha ido a un aumento. Nuestro, la tasa de crecimiento siempre va, ha sido positiva, ha sido positiva. El único momento en la historia de nuestro país fue cuando sucedió este acontecimiento de la Revolución Mexicana, 1910, ¿sí? 1910, hasta que se firma la nueva Constitución, 1917. Y si, por ejemplo, has visto, has visto, o si recuerdas esta parte de la historia entre 1910 y 1917, este, la verdad es que cada que llegaba un presidente, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba en esa época? A ver. Cuando asumía el poder. ¿Qué le pasó a Francisco I. Madero? Fue el primero, fue el primero que llegó cuando derrocan y exilian a Porfirio Díaz. Sí, lo asesinan, ¿sí? Llega un nuevo presidente y lo mismo le pasaba. Corrían con esa misma suerte, muchachos, corrían con esa misma suerte. Eran asesinados, eran emboscados. La verdad es que seguía existiendo una inestabilidad política en el país. Creo que el mayor cambio, siento que el mayor cambio se da, vamos, el mayor cambio, vamos a decirlo, de estabilidad en el país llega con este, con este, con Lázaro Cárdenas. Llega con Lázaro, pero eso fue hasta la década de 1930. Todavía pasaron varios años, entre 1917 hasta pasaron varios años para llegar a la década de 1930. Sí, con Lázaro Cárdenas. Entonces, bueno, muchachos, este, hasta aquí la vamos a dejar, hasta aquí la vamos a dejar, muchachos. Sé que esta parte la he ido más rápido, sé que esta parte la hemos ido un poquito más rápido, pero sí te voy a encargar, ¿verdad?, que también leas tu guía de estudio, que no nada más te quedes con lo que yo te comparto aquí, que no nada más te quedes con lo que yo te comparto, pero que también leas. La parte, el apartado donde dice México contemporáneo, que son como dos hojitas, son más dos hojitas, échales una leída para tu examen, para tu examen de historia, ¿ok? Muy bien, muchachos, preguntas. Voy a dejar de compartir para irlos a ver. A ver, aquí está, que no le sé bien aquí al Zoom. ¡Suscríbete al Zoom!